No sabíamos qué íbamos a hacer, si íbamos a venir o no. Y dijimos, bueno, vamos y empezamos a organizar viaje. Las cuatro, después la sumamos a ella. Y dijimos, tenemos que hacer una bandera. Y te voy a mover hasta el final, porque sí, porque Colón es un amor que no termina nunca, que es así. ¿No vemos? ¿Es todo mujeres? Todas mujeres, sí. Viajamos. Acá hay un varón igual. Acá hay un varoncito que va a estar en la final. Así que también lo trajimos a él, a Noah, presente. Presente, presente para su recuerdo, que va a estar ahí en la panza. ¿Va a ser colonista? Por supuesto. Por supuesto que va a ser colonista. Bueno, cuéntenme las expectativas. ¿Vos de dónde sos? De San Javier, Santa Fe. Y sí o sí, vamos a ganar. Nos volvemos con la copa. A ver, me contaron una infidencia. Vos sos la hija de él que se despistó acá en Reconquista. ¿Puedes llegar tu papá? Obvio, mi viejo ya está allá. Así que sí, ya está allá. ¿En el mismo auto todo? No, 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 no. Cambiaron de auto. Por suerte, un compañero que cruzó los llevó. Justo tenía tres lugares, pero ya están allá. Muchas anécdotas van a quedar en esta final. Contame las expectativas. Y bueno, por supuesto, la idea y las ganas es que Colón gane. Así que tenemos toda la seguridad de que vamos a ganar. ¿Cómo va a ser el partido? ¿Sos futbolera de plantearte los partidos? No tanto, pero sabemos que vamos a sufrir. O sea, siempre a lo Colón. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa cuando lleguemos ahí. Fíjate las historias todas distintas. ¿Tu marido en Santa Fe? ¿Itsen Tatengue? Mi marido en Santa Fe, Tatengue y quedó allá. Apoyándome en este viaje también. Así que, muy feliz. El auto nos prestó. Así que, estamos felices. Se vieron esas lindas historias, ¿no? Que incluso hasta mucha gente de Unión vi que estaba casi emocionado con toda la movida que ha generado Colón. Sí, obviamente. Obviamente que ellos quisieran estar en nuestro lugar también. No nos desean que la ganemos porque todos los que conocemos de Unión esperan que no vengamos con ese resultado. Pero es algo que, para los equipos del interior y los equipos que nos cuestan mucho, es algo trascendental y que se vive una sola vez. Y hay que estar. Van con entrada, me imagino, ¿no? Sí, obviamente. Ya tenemos nuestras plateas. Bueno, es porque digo, porque ayer pasó uno de San Javier que no tenía. Bueno, no, no. Nosotras no nos arriesgamos. Ya el día que pasamos, ya empezamos con la compra. Fue difícil. La realidad es que fue difícil. Pero nada, presentes ahí, con la entrada, con todo. Todo listo. Ya hace una semana, todo listo, todo listo. Lo mismo de siempre, te vamos a alentar, como siempre lo hicimos. Aquí no me importa el lugar, yo siempre te sigo. En cualquier cancha te voy a alentar, a donde juegues voy hasta el final. Todo lo de la bomba se quiere matar. Todo lo de la bomba se quiere matar.